Soy David con Kaiser TV. Estamos aquí al centro de comunidad de Kaiser. En esta noche hay un evento que se llama First Citizen Banquet. Y tengo aquí a Jasmine y Jesse. Ellos son estudiantes aquí a McNary High School. Y son el presidente y vicepresidente del club latino. Y en esta noche ellos hicieron un baile en frente de todo el grupo. Son como 200 gente aquí. Queremos decirles muchísimas gracias. Ustedes hicieron un muy bonito baile. Muchísimas gracias. Y Jasmine, para los que están mirando, ¿qué es este grupo que están bailando? El grupo que bailamos somos partes del Latino Club. Unos no éramos partes cuando empezamos a bailar. Unos no eran parte, pero ahora van a ser parte. Y el club latino somos muchos estudiantes que estamos interesados en la cultura latina y lo que tenemos que ofrecer. Y Jesse, ¿qué deben hacer si los jóvenes quieren ser parte de este grupo? ¿Qué deben hacer los jóvenes si ellos quieren verificar más del latino club? ¿Qué deben hacer? ¿Con quién deben hablar? La verdad, nomás pueden pasar ahí y nomás tienen que poner sus nombres. No hay problema. Todos están bienvenidos. Entonces, ¿ellas podrían ir a la oficina, al frente de la escuela? Y en la oficina pueden entregar el nombre de Mary, la enseñora, ¿se llama? Sí, sí, por supuesto. Oh, ok. Excelente. Y para su familia, quienes están apoyándole, ¿qué deben hacer ellos? Mi familia siempre me apoya en lo que hago. Y cuando mi mamá, mi papá y mi abuelo supieron que iba a bailar, se pusieron muy felices porque es la cultura que ellos me querían enseñar cuando yo estaba creciendo. Y no estaba muy interesada en eso. Y cuando supieron que iba a bailar, se pusieron muy felices porque estoy, por la tradición que todavía estoy teniendo. Es muy importante. La tradición, sí. Y entonces, Jesse, gracias por ser un ejemplo muy bueno para los jóvenes aquí en Kaiser. Hay muchas opciones en su vida. Y en estos tiempos, cuando son jóvenes, las decisiones que hacen son muy importantes. Hay muchas cosas quienes están trayéndoles afuera de las metas más altas y participando en un grupo como así es muy bueno. Entonces, queremos decirles muchísimas gracias y queremos a nuestra comunidad, quieren que ustedes consigan en esta dirección de decisiones buenas. y en esta noche estamos dando atención a los líderes de nuestra comunidad. En esta noche, ustedes son líderes de los jóvenes. Entonces, de esta noche, sobre todo Kaiser, muchísimas gracias por que ustedes son buenos ejemplos de gente buenas. Entonces, para más información, voy a meterlos de dirección. El líder se llama Mary y yo soy David con Kaiser TV. Gracias.